El Consejo de Piñor acogía este pasado fin de semana el séptimo enduro de Piñor Copa Deputación, organizada por el Motoclub Aperosa y la Liga Galega da Moto de Campo. El Consejo ponía a disposición de la prueba todos los medios disponibles. La competición estaba enmarcada en las pruebas de la Liga Gallega da Moto de Campo y constaba de tres modalidades diferentes dentro de la categoría de Enduro. En la jornada del sábado hubo una modalidad para los más pequeños, una modalidad infantil que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión era casi un medio centenar de pilotos los que se acercaban al Consejo Urenzano y disfrutaban de un recorrido adaptado para ellos. En definitiva, un mini-enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Fue una carrera muy bonita, un monte estuvo muy bien. Bueno, hubo alguna contra caída en las cronos, estaba algo mollado, a raíz se resbalaban, pero al final estuvo bien. Ahora mismo estuve algo abajo, pero voy a intentar subir al podio en categorías más altas. Como contrapunto, el mismo sábado se disputaba el enduro clásico, que al igual que la modalidad del mini-enduro se desarrollaba en el monte de cestos en cotelas, buena participación y disfrute de sendas húmedas de la zona. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. Así quedaba la clasificación. Ya el domingo, con una jornada de cinco horas por delante, era el turno de los élites y pro, que daban cuenta de una especial que se disputaba al lado del parque de autocaravanas de cotelas, y también de la especial Diputación de Ourense. Los pilotos pasaron cinco veces por la especial 1 y cuatro por la especial 2. Aquí, los primeros espadas del enduro regional y nacional en las categorías Élite y Open, acometían las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les había preparado este fin de semana, Endurero en Piñor. Creo que va a estar bonita, va a ser algo durilla, pero hay que disfrutar y pasarlo bien. Vejo algo complicado para mi nivel, por unas pasadas que hay ahí, pero el día está perfecto, y las cronos para mi entender es una pasada. Para mí está todo perfecto, todo muy bien, siempre siguiendo un normal nivel. Es una carrera que la verdad me gusta mucho, es de las primeras veces que corrí en Enduro, corrí aquí y son unas cronos muy Endureras y creo que se adaptan bastante bien a lo que me suele gustar a mí en el Enduro, así que bien, con ganas. Jorge es desde siempre aquí en Galicia el piloto a batir y nada, es complicado, pero vamos a intentar ponerle las cosas difíciles hoy. Levo aquí desde onte, desde Enduro infantil, estuemos vendas cronos, esta es una de las carreras más Endureras que organiza a Liga, se presenta un buen día, es una carrera muy Endurera aquí en Piñor, o sea, podemos ver en un parque cerrado cheo de motos, más casi 200 motos, entre onte también otras 60 o 70 motos entre los nenos, todo un éxito que está organizando esta gente. A la cita piñorana llegaba liderando la tabla en la categoría élite un intratable Jorge Paradelo, del motoclub Aperosa Núñez Motor, por delante de Pedro Gonzalo, del motoclub Aperosa, que ocupa la segunda posición. En Piñor se escribía el mismo libro, mandando en primera posición Jorge Paradelo, seguido de Pedro Gonzalo, y les escoltaba en el podio César Sánchez. La cuarta y quinta plaza la ocuparían Brogantouriñán y José Lombardía. Así quedaban las clasificaciones después de un gran fin de semana en Durero, en la comarca del Arenteiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba a prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ellos son los más de 200 inscritos en esta misma prueba, y es que, aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutan de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía del interior gallego. Ahora, la caravana del Enduro Trofeo Cafés Candelas para un mes y medio, retomando la actividad el 27 y 28 de mayo en el Concello Orenzano de Sanchoán de Río. Hasta entonces podremos disfrutar el 15 y 16 de abril de una carrera del Campeonato de España de Jarenduro en el Concello de Aperosia, organizado también por la Liga Galega de Amoto de Campo y Valedero para el Campeonato Gallego. Y para los más aventureros, el plan del mes de abril no será otro que disfrutar de la navegación con la prueba de navegación Adventure Galicia el 28, 29 y 30 de abril en la localidad Orenzana de Xunqueira de Espadañedo.